¡Esta es mi casa! ¡Es mía! ¡Tendremos una casa! ¡No, no la tendremos! ¡Niñas, juguemos juntas! ¡Esta es Hello Kitty! ¡Ya tengo a la sirenita! ¡Mi muñeca vampiro es de primera! ¡Se están peleando! ¡La mía es mejor! ¡No, la mía lo es! ¡Hola! ¡Dios mío! ¡Qué cueva submarina increíble! ¡Estoy obsesionada con mi nuevo hogar! ¡Shoo! ¡Eso fue bastante claro! ¡La cripta es mía! ¡Este es mi rincón dulce! ¡Voy a añadir un montón de cosas! ¡Oh, no! ¡Mis uñas son un desastre! ¡Convertiré la cripta en mi lugar más oscuro que existe! ¡Hm! ¡En cuanto al mundo submarino, habrá medusas y corales! ¡Oye tú! ¡El hombre de mis sueños! ¡Oh! ¡Esta piedra es perfecta para mí! ¡El chico horcado es mío! ¡La piedra es mía! ¡Sé cómo resolver la pelea! ¡Eso es todo! ¡Lo siento! ¡Me lastimé la cola! ¡Ah! ¡Mi cabeza con colmillos! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Esta Hello Kitty está un poco calva! ¡Tenemos que arreglarlo ahora mismo! ¡Necesito un pedazo de cartón! ¡Y pintura! ¡Listo! ¡El lazo icónico de Hello Kitty está listo! ¡Y asegurado! ¡Yo me encargo de la iluminación! ¡Shoo! ¡Ay! ¡La lámpara se verá fabulosa en la entrada! ¡Un poco más a la derecha! ¡Más! ¡Muévete un poco más! ¡No! ¡Al revés! ¡Oye, vampiro! ¡Necesitas otra lámpara! ¡Toma! ¡Suficiente! ¡Estoy harta y cansada de sus consejos no solicitados! ¡Esto es simplemente perfecto! ¡Las casas de vampira y Hello Kitty son otra cosa! ¡Ya sé! ¡Mi casa emitirá vibras oceánicas! ¡Pintaré perlas! ¡Las regaré! ¡Oh! ¡Aquí viene la primera cosecha! ¡Qué jugosas están las algas! ¡Wow! ¡Qué gran efecto! Sirena, ¿me prestas tu regadera? ¡Lo aprecio! ¡Plantaré malvaviscos! ¡Son suaves como mi casa! ¡Las semillas de malvaviscos se convirtieron en juguetes de peluche frescos! ¿Dónde los pongo? ¿Mi gel o bebés? ¡Atornillaré estantes nuevos! ¡A partir de ahora, este es tu nuevo hogar! ¡Oh! ¡Falta alguien! ¡Bebé Kitty! ¡Toma un lugar aquí! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Mira qué bonito es! ¡Muñecas! ¡Hay un paquete para ustedes! ¿Quién ordenó la entrega? ¡Oh! ¡Entrega de almuerzo! ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué hermosa mansión! ¡Oh! ¡Hola! ¿Es esta tu orden? ¡Oh! ¡Súper pesado! ¿Podrías llevarlo a la cripta? ¿Allá? ¡Estoy a punto de tener un delicioso almuerzo! ¡Oye! ¡Qué te trajeron! ¡Hecho! ¿Puedo irme? ¡Oh! ¡Adiós, mi amor! ¡Wow! ¡Qué semental! ¡Preséntalo! ¡Oh! ¡Mi corazón! ¡Un símbolo de mi amor! ¿Dónde lo coloco? ¿Aquí? ¿O aquí? ¡Lo tengo! ¡Haré una decoración! Antes que nada, tengo que desenredar los hilos. ¡Voilá! La decoración de corazón está lista. Además, está resplandeciente. Chicas, miren mi artículo de decoración. ¡Oh! ¡Gran cosa! El mío es igual de bueno. El único problema es que no brilla. Tengo que arreglar los cables. Bueno, otra oportunidad. Que haya luz en el reino de las sombras. ¡Eso es hermoso! ¡Hola, Kitty! ¡Te traje un regalo! ¡Gracias! ¡Acomódate! Bueno, bueno, bueno. ¿Me dejaron fuera de esto? Los bocadillos son míos ahora. ¡Oh! ¡No es bueno! Vampiro es un agua a fiestas. Hay migas por toda mi cama. Lo siento. ¡Adiós, Kitty! ¡Adiós, sirenita! Tengo que limpiar. Parece que ya es hora de que cambie mi cama de gato. Ahora es acogedor, limpio y agradable. Ahora puedo relajarme. ¡Mi pez nada! ¡Mi tridente de justicia nos guiará! ¡Ups! ¡Oh, no! ¿Quién dejó entrar la luz? Lo siento, vampiro. Intentaré tapar el agujero en la roca. No más rayos. ¿Segura? ¡Sal! ¡Mantén la calma! Estás fuera de peligro. ¡Vamos! ¡No voy a salir! ¡Olvídalo! El repartidor viene al rescate. Está bien. Lo arreglaré. ¿Deberíamos tenderle una emboscada? ¡Una araña! ¿Necesitas una lámpara? Sí. Por aquí, por favor. ¡Oh, mi amor! ¡Él está aquí! ¡Es tan lindo! ¡No puedo! Primero hay que lucirse. Un tocador me ayudará. Kitty es tan crédula. ¡Muévete! Eso es todo. Estoy lista. Hola, guapo. Hola. ¡Oh, gracias! Me tengo que ir. ¡Adiós! ¿Qué? ¿A dónde se fue? Fue todo un desperdicio. ¡Oh, descubrí una manera de animarme! ¡Convertiré el espejo en un gato! ¡Hermoso! Yo también necesito una actualización de la cripta. ¿Qué dicen los hechizos? Esto debería funcionar. ¡Tronus! ¡Devilus! ¡Totalis! ¡Oh! Ahora ya sabes quién es la reina de la noche. ¡Algo anda mal! Un montón de murciélagos. Los cortaré yo misma. ¡Auch! ¡Mi dedo! Los vampiros no son buenos en manualidades. ¡Oh, pobrecita! La sangre se detuvo. El dedo está bien. ¿Podrías ayudarme a hacer un murciélago? ¡Por supuesto! ¡Mira! ¡Qué murciélago tan lindo! ¡Es puro horror! ¡Flota como una mariposa! ¡Hermosos murciélagos! ¡Mis pobres manos! ¡Wow! Yo también quiero una linda decoración de cueva. Voy a pescar unos mariscos para decorar. ¿Qué? ¿Basura de plástico otra vez? ¡Yoy! ¡Oh! ¡Medusas! ¡Hola! Ustedes son lo que estaba esperando. Ahora tengo la cueva submarina más hermosa del Océano Pacífico. ¡Dulce y deliciosa Kitty! ¡Nom, nom! ¡Me va a dar un capricho! ¡Qué asco! ¿Qué es? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No tuve tiempo de afeitarme! ¡Ups! ¡No es tu culpa! ¡Te dejaré a ti y a tus piernas! ¡Más pegatinas! ¡Cuido mi hermoso cuerpo! ¡Au! ¡La hoja está desafilada otra vez! Las sirenas tienen la navaja de afeitar de piernas más bonita. Quiero decir, no tengo piernas. Afeitarse la cola es doloroso. ¡Oh, no! ¡Me estoy secando! ¡Necesito agua! ¡Oh, no! ¡Me estoy sofocando! ¡Ayuda! ¿Sirena está toda seca? ¿A quién le importa? ¡Pobrecita! ¡Necesita ayuda! ¡Oye tú, malvada! También te concierne. ¡Mi sirenita! ¡Te haré un baño! ¡Ayúdame a recogerla! ¡Oh, está bien! ¡Vamos a llevarla al baño! ¡Agua! ¡Lo logramos! ¡Gracias, mejores amigas! ¡Me siento mejor! ¡Vamos a tener un día de spa! ¡Qué lindo! ¡Genial! ¡Me llevaré el baño! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Juguemos un juego nuevo! ¡Una casa de muñecas para flamenco! ¡Una pantera! ¡Y una serpiente! ¡Me pregunto en qué se convertirá esto! ¡Es tan hermoso! ¡No te rompas el cuello, flamenco! ¡Este lugar se ve lindo! ¡Qué cueva más bonita! ¡Quiero vivir aquí! ¡Oh! ¡Espera! ¡Auch! ¡Pobrecita! ¡Muévete, cerebro de pluma! ¡Esta cueva es perfecta para mí! ¡No! ¡Es mía! ¡Mira, hay una señal! ¡A quién le importa! ¡Dije que es mía! ¡Cúbreme! ¡Soy alérgica a las garras! ¡Bien! ¡Quédate la cueva! ¿Dónde está la llave? ¡Aquí! ¡Sé que están por aquí! ¡Bonjour, señor guardia! ¡Genial! ¡Tengo una! ¡Atrápenla! ¡Atrápenla! ¿Puedes hablar? ¡Adelante! ¡Atrapa a ese pájaro! ¡Basta! ¡Oh! ¡Te olvidé! ¡Adiós, guardia! ¿Adónde vas? ¡Oh! ¡Qué vid más bonita! ¿A dónde debo ir? ¡Esto es muy divertido! ¡Estoy volando como un pájaro! ¡Eres un pájaro tonta! ¡Dile adiós a tu vid! ¡Mi cabecita blanda! ¡Ahora tengo un gran columpio! ¡Seré más fuerte que esos extraños animales! ¡Oh, sí! ¡Sin días libres! ¡Sin dolor no hay ganancia! ¡Bum! ¡Esta trampa no es buena para atrapar! ¡Bum! ¡No hay suficiente boom! ¡Oh, sí! ¡Mi trampa es perfecta! ¡Te tengo, bestia! ¡No te metas conmigo! ¡Selva! ¡Suéltame! ¡Luces brillantes! ¡Las necesito! ¡Oye, pajarito! ¿Puedo tener esas luces? ¡No! ¡Son perfectas para mi habitación! ¡Esa tonta se creerá cualquier cosa! ¡Te cambio una hoja por tus luces! ¡No! ¡Bien! ¡Las compraré por 100 dólares! ¡Tanto! ¡Vamos a hacerlo! ¡Soy rica! ¡Mira, Pantera! ¡Soy rica! ¿Hay alguien en casa? ¿Qué? ¡Nada! ¡Mi columpio se ve bonito! ¡Mira, Pantera! ¿Estás lista, naranja? ¡Es hora de atraparlas! ¡Oh! ¡Es hora de que mude mi piel! ¿Qué es? ¡Eso es mejor! ¡El guardia es tan sensible! ¿Qué debo hacer con mi piel de serpiente? ¡El letrero perfecto! ¿Esa es tu piel? ¡No mires, flamenco! ¡Tengo una idea! ¡Quiero mi propia piscina privada! ¡Interesante! ¡Tu piscina es increíble! ¿Puedo usarla? ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡La arruinaste! ¡Mi piscina! ¡Shh! ¡El guardia nos escuchará! ¡Escondámonos en la cueva! ¿Por qué nos escondemos? ¡Por el guardia! ¡Oigan! ¡Sólo escóndanse! ¿A dónde se fueron? ¡No hay nadie aquí! ¡Les tenderé una trampa! ¡Lazo! ¡Lazo! ¡Y un cebo! ¡Soy un cazador tan legendario! ¡Ahora solo tengo que esperar a que los animales hambrientos acaben en mi trampa! ¡Mira! ¡Alguien nos dejó un regalo! ¡Para! ¡Pero tengo hambre! ¡Esto obviamente es una trampa! ¡Tengo una idea! ¡Las tengo! ¡Sabía que... ¡Me engañaron! ¡Espero que al guardia le guste la piscina rota! ¡Paz y tranquilidad! ¡Oh! ¡Me quedé dormida en el momento equivocado! ¿Qué es esto? ¿Una pala? ¡Debe ser una señal! ¡Veamos qué puedes hacer! ¡No! ¡Oh! ¡Eso es mejor! ¡Aquí está el pajarito! ¡Qué fue eso! ¡Esas criaturas malvadas! ¡El monstruo emplumado! ¡Necesito una nueva arma! ¡Ahora estoy listo! ¡Bespías! ¡Es mejor que tengan cuidado! ¡Estoy de casa! ¡Genial! ¡Ahora tengo mi propio lago! ¡Tengo que decorarlo! ¿Cuántas más flores mejor? ¡Solo agrega agua! ¡Amo mi lago personal! ¡Hola, chicas! ¡Miren lo que tengo! ¿Sabías que era tan buena en jardinería? ¡Gracias! ¡Este es mi letrero! ¿No es lindo? ¡Dame eso! ¡Hay que colgarlo! ¡Qué bonito! ¡Aquí están! ¡Miren! ¡Plumas! ¡Como las mías! ¡Eso parece una flecha! ¡Ahí está el arquero! ¡Dame eso! ¡Chicas! ¡Tengo un plan! ¡Vamos a llamarlo juntas! ¡Oye, guardia! ¿Qué? ¿Yo? ¡Bueno! ¡Por aquí! ¡Apresúrate! ¡Allá voy! ¡Se fue a nadar! ¡Perdedor! ¡Es tu culpa de que esos animales escaparan! ¡Estás despedido! ¡Sal de aquí! ¡Es él otra vez! ¡Está bien, basta! ¡Me despidieron! ¡No tengo a dónde ir! ¡No te enfades! ¡Eres un llorón feo! ¡No estés triste! ¿Qué opinan, chicas? ¡Gran idea! ¡Ahora eres uno de nosotros! ¡Parte de la tribu! ¡Te ves bien! ¡Gracias, chicas! ¡Vamos a divertirnos! ¡No tienen frío! ¡Me estoy congelando! ¡Encenderemos un fuego! ¡Eso se siente bien! ¡La selva no da miedo si estás con tus amigos! ¡Y si tienes veneno de serpiente! ¡Nos mantendremos calientes! ¿Qué es esto? ¡Veamos a dónde nos lleva! ¿A dónde van? ¡Hasta la próxima! ¡Ven con nosotras, Dafne! ¡Guau! ¡Un portal mágico! ¡No es muy lindo aquí! ¡Es nuestra habitación secreta! ¡El portal se ha ido! ¡Oh, no! ¿Cómo volvemos? ¿Qué pasa con Ashley? ¿Se encuentra bien? ¡Está floreciendo! ¡Mira esta pared! ¡Es tan suave! ¡Flores para todas! ¡Estás floreciendo! ¡No toquen las espinas! ¡Chicas! ¡Siento que tengo un nuevo poder! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Wow! ¡Bien, Ashley! ¿Cómo hiciste eso? ¡Sigan mirando! ¡Poder de la flor! ¡Wow! ¡Una silla rosal! ¡Me encanta! ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Ahora este es mi trono de flores! ¡No, no, no! ¡No se permiten intrusos! ¿Por qué eres tan mala? ¡Este es mi rincón! ¡Bien! ¡Entonces iré en el del medio! ¡Esta pared necesita un nuevo color! ¡Bien! ¡Rodillo de pintura! ¡Vamos! ¡Esto va a ser hermoso! ¡Oh! ¡Hola, mi pequeño amigo emplumado! ¡Mi pared es como un prado en un bosque! ¡Miren mi desierto! ¡Es el espacio perfecto para los cactus! ¡Tengo una idea! ¡Ayúdame, amigo verde! ¡Césped por todos lados! ¡Es hermoso! ¡Muy interesante! ¿Qué es ese brote? ¡Guau! ¡Mi primer cactus! ¡Guau, Ashley! ¡Mi dulce florecita! ¡Oh, no! ¡Está tan sola en esta gran pared! ¡Daphne, ¿me prestas tu rociador? ¡Necesito más humedad! ¡Ahora estamos creciendo! ¡Hola, Vines! ¡Este es un jardín tan hermoso! ¡Es muy bonito! ¡Yo también quiero decorar mi desierto! ¿Talabro? ¡Está bien! ¿Martillo? ¿En serio? ¡Sólo quería que mi magia funcionara! ¡Está bien, está bien! ¡Lo haré yo misma! ¡Aquí vamos! ¡Ahora la base es fuerte! ¡Pero le falta algo! ¡Daphne, ¿podrías darme algunas hojas? ¡Por favor! ¡Por supuesto! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, Daphne! ¡Guau! ¡Es tan verde! ¿Puedo cambiármelo por un trozo de madera? ¡Por supuesto! ¡Aquí tienes! ¡Para! ¡No funciona! ¡Necesitas más tablas! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡La construcción es fácil! ¡Hice una casa increíble! ¡Pero le falta algo! ¡Por supuesto! ¡Necesito un manzano! ¡Aquí hay una semilla! ¡Guau! ¡Siempre he querido una casa en el árbol! ¡Pero cómo subo allí! ¡Flores! ¡Flores para todas! ¿En serio? ¡Seguro que está sobreflorecida! ¡Pum de flores! ¡Vete ya! ¡Poder de las flores! ¡Flores! ¡Basta! ¡No lo soporto más! ¡Necesito protegerme de esta florista loca! ¡Hay una valla! ¿La ves? ¡Esta es mi tierra! ¡Bien! ¡Polvoriento! ¿Ah, sí? ¡Eso es lo que necesito! ¡Shh! ¡No dejes que el cactus te vea! ¡Hola! ¡Tú! ¿Por qué estás aquí de nuevo? ¿Dónde está mi valla? ¡Hizo una gran escalera! ¡Esa flor loca me va a atacar ahora! ¡Shh! ¡Miren! ¡Guau! ¡Mi nuevo cactus favorito! ¡Gracias, Dafne! ¡Te perdono! ¡Me desvaneceré entre las flores! ¡Mi jardín de cactus está aquí! ¡Pero ahora necesito sol! ¡Tengo una idea! ¡Sube allí! ¡Ahora brilla! ¡Hace tanto calor ahora! ¡Hace demasiado calor! ¡Hace tanto calor como el Sahara! ¡Nos vas a secar! ¡Apágalo! ¡Al cactus no le importa! ¡Tengo una idea! ¡Mi propia lámpara pequeña y linda! ¡Apuesto a que es tan verde de la envidia! ¡Necesito cablear mi casita! ¡Eso es increíble! ¡Ashley! ¡Mira mi iluminación! ¿Qué más debería hacer? ¡Vibras de flores! ¡Vibras de flores! ¡Ashley! ¿Me prestas tu chal? ¡Qué acogedora! ¡Mi cabeza! ¡Dafne! ¡Lo siento, Ashley! ¡Este desierto es demasiado duro! ¡No puedo ponerme cómoda en ninguna parte! ¡Estoy luchando! ¡Oh! ¡Pobre espinilla! ¡Dafne, ayudémosla! ¡Sí! ¡Usemos nuestra magia! ¡Aquí tienes un taburete blando, Dakota! ¡Ahora tu desierto será acogedor! ¡Gracias, chicas! ¡Son las mejores! ¡Oh! ¡Te alegraste tanto que has florecido! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Todas mis hermanas tienen pisos elegantes! ¡Pero mi prado está todo irregular! ¡Ya sé! ¡Excelente! ¡Solo agrega agua! ¡Nada libre, lirio de agua! ¡Qué hermoso estanque! ¡Es espectacular! ¿Qué opinan, chicas? ¡Oigan, hermanas! ¡Nuestras habitaciones quedaron tan hermosas! ¡Me encanta la mía! ¡Y las suyas son tan lindas! ¡El portal se abrió de nuevo! ¡No quiero dejar mi paraíso floral! ¡Está bien!